¿Qué es eso? Según informa Relevo, Monse Tomé es la principal candidata para sustituir a Jorge Vilda como seleccionadora de la selección española. Actualmente Monse es la segunda entrenadora. Otro candidato es Pedro López, que actualmente es seleccionador de la selección mexicana y consiguió importantes éxitos con categorías inferiores de la selección española. Parece que desde la federación la línea va a ser continuista y por el momento no se va a apostar por un entrenador o entrenadora de renombre.